¿Qué es la influenza? La influenza es una infección causada por este virus, que se llama influenza. Predomina normalmente en la época de frío, en el invierno, y en general se asocia a síntomas respiratorios que a veces pueden ser indiferenciados con otro tipo de infección viral respiratoria. ¿Qué es la influenza? La población de mayor riesgo, aunque la influenza puede afectar prácticamente a cualquier persona, sobre todo en brotes que ha habido y que hay prácticamente en todas las temporadas de frío, de invierno, pero los más propensos son las personas o los pequeñitos, pacientes menores de 5 años, mujeres embarazadas o los pacientes ancianos, o todo aquello que tenga algún problema de salud relacionado, por ejemplo, al pulmón, como tipo enfisema, asma, pacientes con diabetes, o pacientes que tengan un sistema de defensa bajo por alguna razón, que tengan cáncer, que estén en quimioterapia, que tengan VIH, etc. La influenza se contagia a través de secreciones respiratorias. Evidentemente, si uno se imagina a una persona esto desnudándole a otra, pues sería lo de mayor riesgo, pero no es necesario esto. Si alguna persona que tiene influenza no se lava las manos y manipula algo, toca algo en una mesa y después llego y yo lo hago y me llevo la mano a la cara, por ejemplo, es una forma muy fácil de contagiarme. Entonces, las manos que están en contacto frecuentemente con secreciones respiratorias propias pueden ser un factor de riesgo para propagar la infección. Los síntomas generalmente es como una gripa muy fuerte. El paciente tiene estornudos, escurrimiento nasal, le duele la garganta, tos, mucho dolor de cabeza, eso es muy típico, con mucho cuerpo cortado, lo que nosotros denominamos como dolor muscular, mialgias. El paciente le llama cuerpo cortado y se siente realmente muy malo o lloroso. Y evidentemente, los síntomas pueden llegar a ser más fuertes o más graves en pacientes que tienen algún problema pulmonar. Pueden desarrollar una neumonía, por ejemplo, secundario de influenza o por alguna sobreinfección bacteriana que está bien documentada, que se asocia a influenza. Y hay algunas manifestaciones más típicas a nivel cardíaco, a nivel del sistema nervioso central como el cerebro. Etcétera, etcétera. Pero predomina el cuadro respiratorio. El tratamiento de influenza es de los pocos virus respiratorios. El único que tiene un tratamiento específico que consiste en medicamentos que disminuyen el tiempo que el paciente va a estar con los síntomas. No está indicado darlo en todos los pacientes. Muchas veces el tratamiento pudiera ser sintomático, sobre todo en aquellos pacientes que no son de riesgo, como un adulto joven, en donde se puede dar un tratamiento para controlar la fiebre con medicamentos como paracetamol, algunos otros, para el dolor de cabeza, para el escurrimiento nasal. Pero existen estos antivirales, el más conocido se llama Oseltamivir, que pueden disminuir el tiempo en donde el paciente está con influenza. Los pacientes de mayor riesgo, ancianos, pequeños, pacientes con alguna enfermedad como enfisema pulmonar o diabetes, sí está indicado dar al antiviral. Y mientras más pronto se dé, es mejor el efecto que va a tener. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!